¿Qué es lo que se llama Comercio, Servicios y Industria? Entonces vamos a ver primero las comunes a todos los sectores de actividad y otra vez, esto que vamos a ver es una síntesis del informe completo que tiene bastante más información. No llegamos a una presentación de tres horas y se nos duermen todos. Preguntas sobre la capacitación a los jóvenes del departamento. Estas son todas preguntas que definieron las propias gremiales. No son preguntas sacadas de la galera, son preguntas específicas que les interesaban a los gremiales del departamento. ¿Crees necesario contar en el departamento del Soriano con un centro de capacitación para jóvenes? Bueno, obviamente el 96% contestó que sí y cuando se les preguntó... Perdón, siempre van a ver en todas las gráficas, lo explico una sola vez porque se repiten todas. Esto es para el total de la muestra y siempre van a ver la apertura entre el sector rural y el sector comercio, servicio y industria. ¿Está? Porque no hay diferencias en los dos sectores. Cuando se les preguntó de forma totalmente abierta, ¿por qué cree que es necesario contar en el departamento del Soriano con un centro de capacitación para jóvenes? Y lo que hacemos es usar un software que nos permite hacer esto que se llama la nube de palabras. Metemos todas las respuestas a la pregunta abierta, tal cual las personas contestaron y se procesan con esta plataforma y lo que hace es que cuanto más veces apareció una palabra en todas las respuestas de la gente, más grande aparece la palabra. Y lo que más se destaca acá es lo que tiene que ver con preparación, tecnología, maquinaria, campo, conocimiento, mercado, estudiar, montevideo, que supongo que la gente se ve, no tener que ir a montevideo, en el informe ustedes tienen todas las respuestas textuales, tal cual la gente las expresó, estos son las 205, es un extracto de lo que apareció, las palabras que más aparecieron en la respuesta de las 205 personas que respondieron esta pregunta. Bueno, algunas preguntas sobre los ingresos de las empresas y lo que dicen hoy que proyectaban a fin del año pasado, porque tengan en cuenta que esto se hizo en un momento un poco particular, hicimos el relevamiento en el mes de mayo, maquínense, entonces las preguntas eran, ¿qué era lo que creía a fin del año pasado que iba a pasar este año? Con el diario del lunes en la mano. Comparando los ingresos brutos de su empresa, en el año 2019 en relación a 2018, usted considera que aumentaron, en verdad, el 33% de los empresarios considera que en 2019 aumentaron las ventas en relación a 2018, 29% que disminuyeron y 34% que se mantuvieron igual. En el sector rural, el porcentaje de empresarios que dicen que crecieron las ventas en 2019, es mayor que en comercios, servicios e industrias. Cuando a los 70 que dijeron que sus ingresos habían aumentado, le preguntamos por qué creían que habían aumentado y 46% menciona un aumento de la productividad, un 34% menciona aumento de precios por decisión propia o por el mercado, 34% aumento de las ventas, 21% lo atribuye de factores climáticos, diversificación de productos o servicios, 19% la situación del mercado, factores macroeconómicos, mercado interno o externo, y el 3% al aumento de la cantidad de hectáreas producidas. Bueno, acá también van a ver siempre, está muy chiquito, lo menciono simplemente, la apertura de esta información, que es la columna de la derecha, la columna de la derecha es lo que está acá en azul, pero la apertura en comercios, servicios y industrias y sector rural. El aumento de la productividad aparece muy arriba tanto para el sector rural como para el sector comercio y servicios. El aumento de la venta lo menciona más en el sector comercio y servicios. Quienes dicen que sus ingresos disminuyeron en el 2019 en relación en el 2018, descenso de la venta, 46%, 32% por la situación del mercado, factores macroeconómicos, 25% factores climáticos, 11% el descenso de la productividad, también con una apertura entre comercios, servicios y rural, obviamente factores climáticos inciden en el sector rural y no en el sector comercio. Para el año 2020, seguramente el resultado hubiera sido distinto si lo hubiéramos preguntado el 12 de marzo. Para el año 2020 piensa que los ingresos de su empresa serán mayores, iguales o menores que los del año 2019, 12% cree que van a ser mayores, 28% que van a ser iguales y 53% que van a ser menores y el porcentaje de esos menores es mayor en el sector comercio y servicios que en el sector rural. Las razones para el descenso de los ingresos, de quienes dicen que van a bajar, obviamente está vinculado a pandemia, coronavirus, dólar, está mencionado, soja. Quienes creen que los ingresos se van a mantener, no van a ingresar, se van a mantener, también lo que aparece en más grandes precios, pandemia. Esto es una síntesis, esto es, ¿qué porcentaje, vamos a tomar para el total de la muestra, el 33% decía que sus ingresos en el 2019 habían aumentado en relación al 2018, pero un 12% dice que va a aumentar en el 2020 en relación al 2019. La diferencia es mayor aún en el sector rural que en el sector comercio y servicios. Mientras que en el otro, en la parte negativa, digamos, o pesimista, el 29% constató una disminución de los ingresos en el 2019 en relación al 2018, pero un 53% prevé una disminución en el 2020 en relación al 2019. Algunas preguntas sobre los principales problemas de las empresas, cómo se financian, cuáles son los principales problemas de su empresa, eso se preguntó a todo el mundo, 33% menciona los mercados de venta, 17% el costo de la mano de obra, 14% menciona la baja productividad, el 13% menciona la calificación del personal, el 11% el aumento de los costos fijos y de los impuestos, y bueno, hay otros muy variados. Gracias. 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 Gracias.